Bueno gente, seguimos con la caza de demonios, a ver si... ...encontramos algo bueno por ahí... ¡Hostia, lo podría haber guardado! ¡Ah! 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 ¡Merda! ¡Ah! ¡Hostia, qué susto! El sonido... Puta madre Joder ¡Venga, hombre! Sí, 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 claro ¡Madre! ¿Eso es lo normal o qué? Esto era el principio, ¿no? Dime que hay vida Aviso, barra de refrigeración 2 desactivada Que me parece muy bien La temperatura de funcionamiento del reactor principal supera los niveles de seguridad Pues no ves que tengo un frío el copón, me da igual un poquito de calorcito ¿Qué coño? Aviso, barra de refrigeración 2 desactivada La temperatura de funcionamiento del reactor principal supera los niveles de seguridad ¡Bueh! ¡Nueva arma! Vale No veo una torta ¡Pero os va molado! ¡Nueva arma! ¡Y así de fácil! Si es que tanto bicho no nos podía esperar nada malo, joder Vale Vale, todos los caminos van a Roma Estamos a tope ¡Lag! Aviso, barra de refrigeración 2 desactivada La temperatura de funcionamiento del reactor principal supera los niveles de seguridad Hasta aquí llegaba el robot, parece Claro, es que me tenía que ayudar el puto robot, ¿sabes? Y me ha abandonado Pues vale Vamos a tener que subir Vamos a tener que subir Aunque no quiero Vamos a tener que subir ¡Amén! ¡Ayúdame! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale PDA de Teresa Lo siento Teresa Que tan jodido Bien jodido Nuevos bichos Puente de servicio operativo No lo sé No lo sé Mmm... Me deja activarlo y desactivarlo A ver... Proyector de plasma Almario 63 A ver si ha sido de eso O de Martian Budi Eh... Almacenamiento de plasma A ver si me enciende el código de seguridad en su informe Buen trabajo JOIT ¿Eh? Bueno, a ver Bla 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 Me pone de los nervios Si, al menos de trabajo A ver el final Usuario Investigación de armas Este es el registro sonoro del analista técnica Teresa Tasa Fechado el 3 de noviembre de 2145 Las pruebas iniciales de almacenamiento de munición en el nuevo proyecto de plasma Max 3 Exceden con mucho nuestras expectativas Somos capaces de almacenar el doble de plasma que antes en los mismos contenedores Usando las técnicas desarrolladas en el compactador de almacenamiento molecular Creo que podemos duplicar de nuevo la cantidad almacenada en los mismos contenedores Mis pruebas iniciales sobre los contenedores que han tenido éxito y los mismos técnicos han sido de mucha ayuda Por razones de seguridad, he guardado el proyecto de plasma usado para los análisis en el armario 743 bajo el código 972 Fin del registro Fin del registro Me ha dicho el 63 Ueeeee Muy bien gente Allá vamos Putas Cala De La Ah 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 Vale La escopeta No vale contra estos Ya veo que son tan tocahuevos como lo eran en el DUMMO Ostia Bueno, me voy a poner esto por si acaso porque... Me han calentado bien Uy Uy Tengo poca vida Tengo que tener cuidadito Tengo que tener cuidadito Atención que todo el personal evacuee la instalación Bien ... Ha hecho su función... Una madre trayecta ... Puertas de seguridad selladas, contacte con el gerente de la planta para recibir asistencia inmediata Sí, claro Aviso, temperatura del núcleo del reactor, 235 grados celsius Vira Munición, da loco No me ciego Nunca me ciaré ¿Ves? Ahora podría haber hecho boom Kaboom Joder Por atrás, eh, guerras Con esa boom Ah Guarra Vas a morir, vas a morir, vas a morir He visto Nos estamos acercando a algo porque salen muchos bichos Están protegiendo a la reina Atención, que todo el personal... ¡Hostia! Joder ¡Uf! Vale Uf, a ver No me gusta, 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 nunca me ha gustado Aviso, temperatura del núcleo del reactor, 585 grados celsius No me gustan los ascensores, no Y que me chuscarren menos Aviso, la temperatura del núcleo del reactor supera los niveles ¡Hostia! ¿Cuánto bajamos? Encontraré esa tarjeta de transmisión Si suerte hace que no se haga que la utilicara ¡Ven aquí, nena! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Y este estaba vivo y ha caído hostión O sea, no va a ser su tortilla Muy bien ¡Ven con papá! ¡Ven! 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 vale si me atascan tío me salen encima bueno gente nos vemos en la siguiente parte espero que os haya gustado se está poniendo la cosa calientita